El semestre anterior, junto con los estudiantes de la maestría en educación con énfasis en matemáticas, leímos el primer capítulo de este libro de Ana Farr, El aprendizaje de las matemáticas escolares desde un enfoque comunicacional. Utilizamos como pretexto la lectura de este capítulo para aprender a utilizar esquemas, en este caso mapas mental, para llegar a niveles de comprensión mucho más altos. Entonces, dejo acá arriba el enlace para poder ver ese primer ejercicio que compartí con los estudiantes y donde compartí la estructura de ese primer capítulo, cuyo nombre es sobre la metáfora de la adquisición y la participación en el aprendizaje de las matemáticas. En esta ocasión voy a utilizar ese mismo capítulo como pretexto para hacer un comentario crítico oral, que es el ejercicio que vamos a realizar en este nuevo semestre. Me ha llamado la atención el significado que adquiere el término metáfora en este artículo, principalmente porque desborda lo que normalmente uno tiene como representación del término metáfora desde el campo de la literatura. Pero es precisamente este el motivo por el cual se utiliza el término metáfora en este contexto, porque los términos cobran significado en los diferentes grupos sociales donde se encuentran. En el artículo no solo se menciona el término metáfora, sino que también se le da relevancia a cierta particularidad del lenguaje, de lo que Halliday llama el potencial de significado de los diferentes grupos socioculturales. En otras palabras, las gentes que hacemos parte de este mundo nos dividimos en sus grupos sociales y cada subgrupo social, por decirlo así, tiene su forma de particular de generar significado y de explicar la realidad o las realidades. Sí, las realidades, ¿no? Porque cada grupo social con sus individuos, pues, ven la realidad de determinada manera y la explican de determinada manera. Por lo tanto, es ahí donde emergen las diferentes metáforas para explicar lo que hay a nuestro alrededor y poder interactuar los unos con los otros y así se va generando el conocer. En este sentido, se utiliza el término metáforo, pero ¿dentro de qué campo ella lo comienza a trabajar? Desde la investigación en educación matemática. Desde este campo y obviamente desde la comunidad de investigadores en educación matemática y todo lo que se ha desarrollado en este campo, ella ha podido, en sus investigaciones, ha podido identificar determinadas tendencias y que ella llama metáforas, ¿no? Parte de lo que acabo de explicar como metáforas para dividir esas dos tendencias. Entonces, ella dice, primero explica, bueno, la idea de teorías como metáforas que se pueden explicar la realidad y habla de las metáforas conceptuales como forma para explicar esta realidad particular, ¿no? Que es la investigación en educación matemática. Y desde ahí, desde lo que se dio ahí en términos investigativos, pues surgen dos metáforas. Bueno, las diferentes teorías que ella encontró y analizó, las dividió en dos metáforas. Una de ellas es la metáfora de la adquisición y la segunda, la metáfora de la participación. Pero, ¿qué es lo que diferencia una de la otra? Lo que diferencia una de la otra es ciertos términos, es decir, la forma en que se construye el significado de ciertos términos que venimos utilizando en los diferentes momentos históricos o que se vienen utilizando en los diferentes momentos históricos en el desarrollo de esta comunidad. Esos dos términos, desde mi punto de vista, son aprendizaje y conocimiento. Dentro de la metáfora de la adquisición, ella menciona de que aquí pertenecen todas las teorías de desarrollo cognitivo. Es decir, desde el conductismo hasta el interaccionismo, todas pertenecen a esta metáfora. Y esto me ha llamado bastante la atención, principalmente porque de mi campo de estudio, que es la lengua y la literatura, la enseñanza de la lengua y la literatura, pues también se viene trabajando este tipo de teorías. Y parece, principalmente, particularmente, a mí me parece que no he salido de estas teorías que ella cataloga como teoría, como que hacen parte de la metáfora de la adquisición. Veamos uno de los, veamos un apartado, una cita de lo que ella escribe. Dice, recepción pasiva de conocimientos, construcción activa por el aprendiz, transferidos desde el plano social a uno individual e interiorizados por el aprendiz y procesos de emergencia en una interacción continua con pares, profesores y textos. Es decir, aquí ella recopila un poco el desarrollo histórico de las diferentes teorías de desarrollo cognitivo que se han dado desde el conductismo hasta el interaccionismo. Y todas pertenecen a la metáfora de la adquisición. ¿Por qué? Veamos el término conocimiento. Entonces ella dice, todas estas teorías pertenecen a la metáfora de la adquisición porque parten de un concepto particular de conocimiento. Primero, dicen que el conocimiento se tiene o se adquiere. Es decir, es objetivo. ¿Y cómo se da entonces el aprendizaje? Pues un estudiante obtiene ese aprendizaje como si fuera una adquisición. Todas las teorías que ella menciona tienen esa particularidad y por esa razón pertenecen a esta metáfora. Ahora, estos dos términos, aprendizaje y conocimiento, ¿cómo se contextualizan desde la metáfora de la participación? Hago un paréntesis. Menciono los enfoques teóricos que de alguna manera comienzan a sustentar esta metáfora de la participación. Son los siguientes. La teoría del aprendizaje situado, el paradigma discursivo, aquí se menciona Foucault, y la teoría de la cognición distribuida. Son teorías que, de alguna manera, los términos aprendizaje y conocimiento lo comienzan a tratar de forma diferente a cómo se trata a todas las teorías del desarrollo cognitivo que ella categoriza o le da el nombre de metáfora de la adquisición. Pero entonces aquí no hay un concepto puntual. De hecho, no podría haberlo porque es precisamente salir, se salen de esa metáfora y para salirse encontramos un concepto. Entonces los fundamentos que encontramos en esta metáfora de la participación son otros. Por ejemplo, el deseo del estudiante para ser parte de la comunidad, de una comunidad, de cualquier comunidad a la que quiera pertenecer. El deseo. Las matemáticas como aspectos sociales en curso, es decir, como algo dinámico que se mueve. De hecho, eso es otro fundamento. Gente en acción, realidad en constante flujo. Es decir, que las comunidades es algo que está ahí afuera, pero es dinámico, que se está moviendo y que está en constante cambio. Y pertenecer a estas comunidades es entrar, no a conocer, a adquirir un conocimiento, sino a hacer parte y a seguir haciendo actividades que le permitan articularse con esa comunidad. Y aquí explicar este detalle es bien curioso y me cuesta, porque el conocimiento, pues aquí no podemos hablar de un concepto de conocimiento, sino que en la metáfora de la participación, pues es el hacer, es el conocer, es el entrar en acción. Es decir, que no podíamos hablar de que el concepto de conocimiento desde la metáfora de la participación es tal cosa, sino que en la metáfora de la participación vemos a una comunidad que aprende, una comunidad que conoce, una comunidad que está comunicándose de determinada manera para entender la realidad, explicar la realidad. Entonces, ¿cómo veríamos el aprendizaje en este sentido? Pues, una cuestión de ida y vuelta, una cuestión de comunicar y donde el discurso y el lenguaje se vuelve muy importante. Y aquí en este punto, cuando focalizamos el aprendizaje y pensamos en cómo se da el aprendizaje, entonces, en una comunidad que aprende, que el conocimiento, que se hacen actividades para conocer y vuelve, para mí, la sensación de tener que explicar esta interacción a partir de alguna de las teorías que se han mencionado anteriormente. Entonces, aquí yo quedo un poco nublado, un poco inquieto en tratar de explicar esta parte y que leyendo el documento no me siento, digamos, como tan tranquilo y tan claro para explicar cómo se da el aprendizaje desde la metáfora de la participación. Es una cuestión de interacción. Ella lo que dice, creo que en otros artículos, es que el aprendizaje comienza a evidenciarse a partir del discurso, de comenzar a manejar esos términos que se utilizan dentro de esa comunidad ya que mira que usted va dominando esos términos va siendo mucho más parte de esa comunidad. Esta es mi opinión sobre este primer artículo de Ana Farr sobre la metáfora de la participación y la adquisición. Concluyo diciendo que no está fácil de digerir estas ideas que propone Ana Farr, esta diferenciación que da. Me llama mucho la atención lo de la metáfora de la participación, estas nuevas teorías que se están hablando. Yo creo que voy a profundizar sobre estas teorías y de cómo desde por ejemplo la enseñanza de la lengua y la literatura también cómo se están dando estas nuevas teorías. Estas nuevas teorías. Lo cierto es que en la práctica lo que está sucediendo en las clases, en el día a día, en los colegios, pues todavía yo creo que estamos en la metáfora de la adquisición. Estamos saliendo yo creo que de esas actividades de ciertos enfoques cognitivistas y entrando al constructivismo al menos en este contexto. Estoy hablando del departamento del Caquetá y que bueno, en estas otras partes pues ya se están hablando de otras formas en que se da el conocimiento y que en algún momento tendrán que venir a estructurar este sistema educativo que hay al menos en Colombia porque así como lo veo y como estoy más o menos entendiendo lo que es la metáfora de la participación pues no tenía cabida en un sistema que está basado en la metáfora de la adquisición y en teorías del desarrollo cognitivo yo creo que más tendientes hacia el cognitivismo y hacia el conductismo tal vez. Entonces eso es todo que estén muy bien espero que estas ideas que hayan compartido pues lo animen al menos a leer el libro de Anafar o su artículo. Pues bien compañeros esta es mi muy buena opinión sobre el texto de Anafar y pues bien muchas gracias por escucharme que tengan un feliz día. Gracias por ver el video. Gracias.